En el 2021 con mi música estoy muy bien, estoy disfrutando mucho de este regreso. Y bueno, el flamenco, el jazz, el blues, el hip hop, todo, todo es bella música, para mí todo es bella música y todo es mi música. Será una realidad todo lo que tú entiendas como realidad y para mí todos los estilos son una realidad aplastante. No puedo escoger, no puedo sentir que soy un par de un poco de otro, porque siento que todos están ahí para contar nuestra historia. Al final es lo que queda, nosotros no nos vamos, pero nuestra historia queda. Entonces para mí todos los estilos son maravillosos. Es una pregunta complicada para mí, porque nunca sé qué voy a cantar. Pero estoy descubriendo algunas cosas que no conocía, que también las estoy incluyendo en el repertorio. Por ejemplo, hace poco, gracias a un buen amigo, conocí la obra de Juan Gabriel. Y yo conocí alguna que otra canción, alguna que otra, pero no había profundizado. Y entonces me enamoré. Me enamoré. Ha estallado en mi mente como una luz. Y entonces pues he incluido un par de piezas suyas tan bellas en el repertorio. También cosas que grabé hace muchos años, cosas que grabé con Santana que no salieron. Cosas que me invento por el camino. Todo eso van a poder escuchar. Sí, mucha libertad sobre todo, hermano. Sí, pero no me acuerdo, mamá, porque soy mucho sitio, mucho país, mucha costa. Yo no me acuerdo de todo. Tengo mi disco duro externo, que es mi hermana, que es la que me ayuda a acordarme de las cosas. No me acuerdo, pero sí. Y Dios quiera que muchas más, siempre. Desde el principio hasta el final, con México siempre. ¿Qué me aportó México? Confianza. Mis hermanitas de aquí, sois muy fuertes. Nos enseñáis mucho a todas. Confianza. Mucha confianza y mucha fuerza, mucho amor por el mundo en el campo de México. La verdad. Su manera de superar todo a través de la música. Eso fue lo que a mí me sorprendió muchísimo, me impresionó, me cogió el corazón. Su manera de interpretar. Su manera en parte también de vivir la vida. Su manera de experimentar la valentía. Una persona muy valiente. Y eso siempre enseña. Y cuando una persona en este mundo enseña algo, es un regalo para la humanidad. Yo creo que siempre fue un regalo para la humanidad, sinceramente. Y a mí ni yo nací en un barrio muy pequeñito, en una isla muy pequeñita. Y este es un mensaje para todas mis hermanas y hermanas mexicanos que vivan, estén o... Pues encarcelados en uno de esos barrios, porque se sienten como una carne. Parece que nunca vas a poder salir de ahí. Y estar aquí, en la vida de Jalentos, en mi parte de mi música, me demuestra que en este mundo, y no es un ataque de soberbia, sino un ataque a mi autoestima, si me lo permitís. En este mundo, hay tesoros escondidos en todas partes. Hasta en los barrios más inmundos. ¿Sabes? Y yo quiero decirles a mis hermanos y hermanas mexicanas que están criando hijos, que están en esos barrios, que el tesoro está en casa. No hay que buscarlo lejos. No hay que buscarlo enviando la vida de nosotros. El tesoro lo tenemos en casa. Y si lo cuidamos como toca, y lo alimentamos como toca, florece. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Papi, porque tiene mucha verdad. Tiene mucha verdad. Una de las cosas que a mí más me ha ayudado a aprender a quererme a mí misma, es ponerle cara a mi monstruo y enamorarme de él. Y ese es algo que la música mexicana, de repente, te anima mucho a hacerlo, porque no hace que reniegues de la parte que no te gusta de ti. Hace que la reconozcas ante todo. ¿Sabes? De repente, cuando te la pones delante, dices, oye, pues no era tan feo el monstruo ni era tan malo. ¿Sabes? Y eso lo aprendí de la mano de Chabela, ¿sabes? Y con muchas canciones de aquí, lógicamente escuchando mucho. Pero vuelvo a repetir que es un mundo en el que sigo investigando. Ahora fíjate que me encontré yo con mi hermanita Lila, Lila Davos. Oaxacaqueña, buena, guapa, bella, grandiosa, espectacular. Y ella me ha dicho que me va a enseñar todavía más cosas, más músicas, más cantes, más maestros, más de la historia de este país. Hay que entender que este país tiene una historia que ni con siete vidas me la ofrendo. Sí, es un país con mucha poesía. Mira, Mima, tuve un bloqueo musical, personal, la lista es larga. Y de repente me di cuenta de que el mundo necesita personas superiores, no superiores. ¿Me entiendes, hermano? Que te crían ahí con la mente de que tienes que ser superior. Y lo que tienes es que superarte, que no es lo mismo. Entonces, durante esa temporada de crisis, me di cuenta de que lo que necesitaba el mundo de mí es que yo estuviera tranquila. Tranquila con todos mis defectos, con todas mis virtudes y con todo lo que yo tuviera. Que estuviera tranquila con todo. Y que todo estaba bien. Que a veces, nosotros somos nuestro peor enemigo. ¿Me entiendes, hermano? Nadie en este mundo va a tener la fuerza de dañarte más de lo que te dañas a ti mismo. ¿Sabes? Todo depende de tu actitud personal. Porque al final, como yo estoy diciendo últimamente, el puñal de la persona que te quiere ofender, lo afilas tú. Esa persona podrá decir de ti lo que quieras. Pero tú con esa información haces lo que te da la gana. Entonces, yo animo a todos a que cojamos, por lo menos los miedos que podamos, y les demos una patada en el culo, porque no sirven para nada. Ni el miedo de la culpa, que es horrible, que es un mal invento, que se lo inventaron para hacernos daño, pero no sirve para nada. Sirve más la responsabilidad. Me hago cargo, me hago responsable de que lo he hecho fatal. Y con esa misma sinceridad, voy a ofrecerme al mundo al que he fallado para hallar la solución y solveridad. ¿Ya? Si quieren mi ayuda y si no la quieren, escuchen. Estaré ahí, con mucha alegría y ayudo. Pero culpable no me voy a sentir. Es una de las primeras cosas que hay que quitarse de ti. Los miedos a lo que uno no es. Uno no ha venido a este mundo a hacer lo que no tenía que ser. ¿Ya? Mientras tú lo tengas claro, tu camino en la vida estará en la inseguridad. Porque toda piedra y todo muro se puede sortear, se puede... ¿Me entiendes? De una manera o de otra. Tú eres tu propio impedimento. Es el motivo por el cual yo estoy aquí esta vez. Yo vine... Yo sé que no puedo hacer mucha publicidad, pero me da igual, soy una persona muy libre. Mira. Y he venido aquí. A trabajar con dos personas. Que para mí son uno de los regalos que tiene este país. Este país tiene muchos regalos de personas. Gente muy maravillosa. Entre ellos hay dos. Que se llaman Alondra de la Parra y Mané de la Parra. Luchadores incansables. Gente que se permite soñar locura y llevarla a cabo, aunque les cueste, lo más grande. He vivido una experiencia familiar maravillosa. Maravillosa. Y quería darles las gracias por haberme dado la oportunidad de pasar este momento de vida tan milagroso y tan mágico. Que hasta ha conseguido que yo sienta que es posible algún otro sueño que tengo con mi hermana. Y yo sé gracias a ellos que sí, que nos vamos a poder cumplir. Que el límite lo pone el cielo, no las personas. Y que aunque a veces planear contra los huracanes sea más fácil que chocar contra las personas, al final siempre se puede. Que Dios os bendiga y bendiga vuestros sueños para que se hagan realidad. Gracias.